Es, al mismo tiempo, un obsesivo de la cuestión Perón, yo creo que debe tener que ver, y yo no sé si es historiador, es abogado, entonces se puso a buscar los papeles sobre la documentación, sobre dónde en rigor había nacido Perón, y de estas historias surge un vínculo con Borges, digo, hay un montón de elementos que hacen interesante esta entrevista, sin contar con el hecho de que además es el abogado de Carmen Marbioli, de modo tal que, si lo de la historia no funciona, avísame que agarramos para el otro lado. Gracias por venir, te vi el otro día, sos abogado de Carmen Marbioli y demás. Efectivamente, soy abogado de Carmen hace muchos años, tres años por lo menos, que la represento en sus problemas legales y extralegales. Bueno, si me suenan tres minutos te voy a preguntar un poquito también. Con todo gusto. ¿Cuál es tu parentesco con la familia Duarte? Estamos hablando del autor de este libro, que dice Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte. Yo conté todo esto porque él es parte de este lío. ¿Cuál es tu relación con la familia Duarte? Mi abuela paterna, Celia El Goyen Duarte, era hija de un señor Pedro El Goyen y de una señora María Duarte. María Duarte, o sea mi bisabuela, era hermana de Juan Duarte, el que fue padre de Evita. O sea, tu bisabuela era la tía de Evita. Era la tía de Evita. Claro, si tu bisabuela y su hermano hubieran decidido sentirla a su sobrina, porque hasta donde sabemos era una familia cajetilla con una doble moral espantosa. Era una familia acomodada, en aquel momento se dedicaba a las tareas agropecuarias, eran hijos de un matrimonio vasco que habían venido de Iparralde, de una zona del país vasco francés, de unos pueblitos pequeños, que un día emigraron a Buenos Aires, llegaron aquí y se casaron. Perdón, no puedo decir. Estamos hablando no del parentesco entre Perón y Borges, estamos hablando claramente de otra cuestión, no puedo conmigo, ni siquiera en el último programa, que es la historia de Evita desde la perspectiva de los Duarte. Una mirada que por ahí de historia recorrió poco. De eso se trata de asunto, perdóname. No, entonces estos señores, estos Francisco Duarte y María Manelchena Chegoyen se casaron y tuvieron nueve hijos. De esos nueve hijos sobrevivieron cuatro, Juan Duarte es uno de ellos y María Duarte, mi bisabuela, es otro de ellos. Se van a vivir a Chivilcoy, compran unas tierras, en aquel momento había acceso a la compra de tierras en forma más fácil, eran un poco más accesibles, no era el valor de la hectárea de lo que se conocía, y fundan una tarea agropecuaria, se dedican a explotar el campo y la tierra. Ahí es como Juan Duarte, que era el único varón, porque él tuvo tres hermanas que sobrevivieron con él, de los otros cinco habían fallecido infantes, y ahí es como se crea, digamos, y como empieza Juan Duarte a tener una presencia importante en Chivilcoy. Para cerrar este tema, porque tenés muchos otros que atacaste en el libro, para esta familia, para tu familia, de acuerdo al relato familiar y también a la documentación que después fuiste a buscar cuando te metiste a estudiar el origen de Evita. ¿Qué era Evita? ¿Era de verdad una hija natural a la que echaron a patadas después de la muerte de tu, del hermano de tu bisabuela? En realidad, se ha contado mucha historia y ha pasado mucha agua bajo el puente sobre la realidad de lo que sucede. ¿Cuál decís vos qué es la realidad? ¿Qué fue la realidad? La realidad es muy sencilla. Juan Duarte tuvo dos casas, lo que era la casa chica y la casa grande. La casa grande era su familia legítima, se había casado con una prima hermana de él, una hija de un hermano de su padre, que llamaba Adela Huart, prima hermana de él, y habían tenido casi 14 hijos legítimos. Paralelamente a eso, Juan Duarte va a administrar unos campos en Los Toldos y en esa experiencia, porque en ese entonces no había internet, no había auto, no había monte, si bien la distancia no era mil kilómetros, eran 150 kilómetros de distancia en caminos de tierra, que habría que hacerlos, y ahí conoce a Juan Ibarguren, una niña... Me encanta cómo seguís justificando al tío. No había internet, bueno. Tengo una casa con 14 hijos. Y casi en tu relato te falta decir, y como es lógico, necesitaba una casa chica ya. Es casi una justificación. En realidad es un relato histórico, porque es los hechos como ha salido. Muy bien. Gerardo, Gerardo, yo no juzgo moral en el libro. No, yo sé. No juzgamos la moral en el libro de las conductas humanas. No, yo tampoco, pero me... Pero te divierte. Bueno, lo contabas de un modo también que, pobre hombre, recorría, recorría pobre, ¿viste? La distancia de su casa. La distancia de su casa. La soledad. Y como es natural... La soledad. ...hay una segunda familia en la que luego destrató. La conoce a Juana Ibarguren, era muy joven. Juana Ibarguren tenía 14 años en ese entonces. Y con Juana Ibarguren tiene cinco hijos. Tiene cinco hijos. Blanca, que es la mayor. Luego está... Nació Herminda. Juan. Me falta otra de las hermanas más, que no recuerdo el nombre. Y Evita, que es la más chica.